Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV. Un placer estar aquí, gracias por acompañarnos. El programa de hoy, dentro de nuestro ciclo de grandes ideas de la filosofía, ese que ha sido coproducido por la Universidad de Princeton de Estados Unidos, se dedica a uno de los temas que algunos llaman los problemas no resueltos, las preguntas sin respuestas de la filosofía. Me refiero a la metafísica. La metafísica, como su nombre, literalmente, metafísica significa más allá de la física, más allá de la naturaleza, o si se quiere, más allá de lo que nuestra capacidad de percibir y de experimentar una rama de la filosofía que se ocupa de los aspectos más básicos, de los dilemas más profundos, de aquellos cuestionamientos de las partes más elementales del conocimiento. ¿Para qué no vamos a ir lejos? Para explicarlo mejor, todos nosotros hemos tenido que enfrentarnos, que lidiar con esos monstruitos de tres o cuatro años que empiezan con los por qué, y nos empiezan a preguntar por qué esto y por qué aquello, y nosotros tratamos de darles respuestas sencillas para que ellos puedan entender, pero ellos no se conforman y siguen con por qué y por qué y por qué, llega un momento que nosotros tampoco tenemos esas respuestas. Esa es básicamente la metafísica, aquella que ha puesto en problemas no solamente a padres, a madres, a tíos, sino también a pensadores, a filósofos, a teólogos de todas las épocas. Preguntas tales como, ¿qué es una cosa? ¿Hasta dónde una cosa es tal y cuándo deja de serlo? ¿Por qué las cosas son de un modo y no de otro? ¿Por qué un organismo, un ser humano, por ejemplo, es una entidad única o es realmente un conjunto de partes, es un conjunto de órganos justamente o incluso de microorganismos? ¿Somos nosotros partes, somos nosotros microorganismos de unos entes superiores? ¿Cómo surgió todo? ¿Quién lo creó? ¿Existe Dios? ¿Y si existe Dios, qué lo creó, qué había antes de la nada? ¿Y si vamos al caso, somos reales, existimos, existe la realidad? Con notados profesores de filosofía de la Universidad de Princeton y de otras importantes universidades de Estados Unidos, nos hablan hoy de metafísica. Veamos qué tienen para decirnos. Grandes ideas de la filosofía. Metafísica. Las primeras preguntas que se formularon los primeros filósofos se referían a la naturaleza de la realidad en sí misma. Los pensadores de la Antigua Grecia, como por ejemplo Tales, Heráclito y Pitágoras, se preguntaron acerca del principio organizador del mundo y obtuvieron diversas respuestas ingeniosas. El agua, el fuego y los números. Sus preguntas eran puramente metafísicas, como las que se hacen los niños cuando desean saber si el personaje de un cuento realmente existe, si hay fantasmas, o si Dios sabe lo que ellos están pensando. El pensamiento sistemático sobre la naturaleza de la realidad es una de las bases de la metafísica. La metafísica se ocupa de una gran variedad de preguntas muy generales acerca de la estructura del mundo. No se pregunta tanto acerca de cómo podemos llegar a conocer qué es la estructura del mundo, lo que en términos generales sería la epistemología, sino que se trata más que nada de una investigación sobre la estructura del mundo en sí. La metafísica es la rama de la filosofía que procura dar una completa descripción del mundo a un nivel muy básico y abstracto. Pregúntate sobre el mundo en que vivimos. ¿Cuál es la naturaleza de un objeto físico? ¿Qué tipo de cambios puede experimentar algo sin dejar de ser lo que es? ¿Existen otras entidades, además de los objetos físicos? ¿Los números, cualidades, ideas, hechos o Dios existen del mismo modo en que lo hace una mesa? ¿Cómo se relaciona una parte con el todo? Pregúntate sobre tu persona. ¿Cuál es tu naturaleza esencial? ¿Eres un objeto físico? ¿Hay alguna parte en ti que no sea un objeto físico? ¿Qué tipo de cambios puedes experimentar sin dejar de ser la misma persona? ¿Están determinadas tus acciones? ¿Qué significa ser consciente? Pregúntate sobre la aparente previsibilidad del mundo en que vivimos. ¿Qué significa decir que un hecho sea causa de otro hecho? ¿Es posible que un hecho del presente ocasione algo en el pasado? ¿Existen las leyes de la naturaleza? Si existen, ¿de dónde provienen? ¿El universo existe para posibilitar nuestra existencia? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Una rápida definición sobre la metafísica sería el estudio de aquello que existe en el mundo y de cómo es a un nivel general muy amplio y abstracto. Y en particular, se ocupa de aquellas preguntas que quedaron después de haber respondido científicamente preguntas similares. La ciencia única que estudia el ser en tanto que ser se ocupa también de los modos del ser en tanto tal. Y esta es una ciencia teórica de las sustancias y de sus modos y también de la prioridad y de la posteridad del género y de la especie del todo y de la parte y de las demás cosas similares. La parte de la metafísica que estudia el ser en tanto que ser es la ontología. Los griegos ya sabían que cualquier teoría del mundo debía suponer la existencia de ciertos tipos de entidades. Por ejemplo, para poder asegurar que los números son el principio organizador del mundo, primero es necesario creer que los números existen. La aceptación de ciertos supuestos fundamentales es lo que se denomina compromiso ontológico. Supuestamente, Tales, uno de los primeros filósofos griegos, dijo que todo era agua. No creo que realmente haya querido decir eso, pero se le adjudicaba haber dicho eso. Demócrito pensaba que el mundo estaba compuesto por pequeños átomos concretos. Lucrecio tomó esta idea y sostuvo que todo lo que hay en el mundo implica un movimiento continuo de los átomos. Y de tanto en tanto, dicho movimiento experimenta pequeñas variaciones. La idea básica detrás de esta noción es la de buscar la ontología fundamental, los tipos fundamentales de cosas que existen, y pensar que el mundo, este mundo increíblemente complejo, compuesto por montañas, nubes, cielo, animales, personas, plantas y demás, está de alguna manera conformado por esta sustancia fundamental o esos tipos de cosas fundamentales. Intente hacer un esquema ontológico del mundo, una lista de categorías de cosas, de manera tal que todo lo que exista en el mundo quepa dentro de una de estas categorías y las categorías sean suficientemente amplias. Entonces uno podría hacer una lista absurda de categorías, como por ejemplo, clips para papeles y todo lo demás. Pero es necesario hacer una lista de categorías más razonable. Uno podría decir objetos físicos. Esa es una categoría de cosas. Ahora bien, ¿eso es todo? Hay otras cosas que no son objetos físicos. Aquí es donde surge la pregunta ontológica. En el mundo, ¿existen los números o entidades numéricas o son simplemente ideas? Tal vez las ideas sean otra categoría. Tal vez las ideas también sean objetos físicos, como partes del cerebro o algo parecido. Hay dos tipos generales de compromiso ontológico, el idealismo y el materialismo. En líneas generales, el idealismo sostiene que la mente es la realidad más básica y que las ideas constituyen el principio organizador fundamental del cosmos. El materialismo sostiene que todo aquello que existe es totalmente reducible o está totalmente compuesto por la materia o los procesos físicos. Si bien el materialismo es la visión contemporánea predominante, no es una visión tan sencilla como puede parecer a simple vista. Aceptar que todo está compuesto por materia es simplemente el comienzo. Tan solo se está arañando la superficie. En el mundo hay solo partículas o además existe algo microscópico compuesto por ellas. Allí hay una mesa, pero algunas personas podrían decir que en realidad hay partículas subatómicas organizadas en forma de mesa, como suelen expresarlo. Según George Berkeley, un clérigo irlandés del siglo XVIII, el mundo exterior no existe fuera de mi experiencia de él. Las piedras, árboles, casas o aves existen solo en mi percepción de ellas. Todo objeto es un objeto percibido. La base de todo conocimiento, por lo tanto, es la percepción. Esta tesis fue la reacción de Berkeley ante la teoría de las ideas innatas del filósofo francés René Descartes, quien partió de la que consideraba como la única certeza originaria. Pienso, luego existo. Si bien a Berkeley se lo considera como el fundador del idealismo, los orígenes de esta corriente se remontan a la teoría de las ideas de Platón, también conocida como teoría de las formas o teoría de los universales. Platón distinguía dos mundos. El mundo de los objetos físicos que percibimos con nuestros sentidos y el mundo de las ideas que solo podemos percibir a través del intelecto. A pesar de la evidencia de los sentidos, el mundo de las ideas es la máxima realidad. Platón observó que si bien los objetos, como por ejemplo, esta silla, aquella mesa o yo mismo, cambian a través del tiempo, la idea de silla, mesa y persona persistía a todo objeto físico. Las ideas son atemporales, nítidas y más reales que los objetos físicos. Las cosas son buenas porque participan de la idea del bien. más cuando éstas se deterioran o corrompen, la idea del bien no desaparece. La defensa que Platón hacía era algo similar a esto. Tienes dos hojas blancas de papel. Ambas hojas tienen algo en común, la blancura, con lo cual debemos creer que existe la entidad de la blancura. O tal vez un mejor ejemplo sería, aquí tenemos todas estas diferentes cosas buenas. Decimos que son buenas, pero ninguna es perfectamente buena aunque parezcan serlo. Nunca vemos algo perfectamente bueno, pero sí tenemos la idea de lo que es perfectamente bueno, con lo cual debe existir esta forma perfecta del bien que todas las cosas buenas imitan de manera imperfecta. La realidad en sí, de cuyo ser damos razón en nuestras preguntas y respuestas, se presenta siempre del mismo modo y en idéntico estado o cada vez de manera distinta. Lo igual en sí y lo bello en sí, cada una de las realidades en sí, ¿se admite en ellas un cambio cualquiera? ¿O constantemente cada una de esas realidades que tienen en sí y con respecto a sí mismas una única forma, siempre se presentan en idéntico modo y en idéntico estado, y nunca, en ningún momento y de ningún modo, admite en cambio alguno? La teoría de las ideas de Platón dio lugar al surgimiento del problema de los universales, cuyas implicancias ontológicas, psicológicas, teológicas, lingüísticas y epistemológicas recorren el campo filosófico. Cuando decimos, por ejemplo, este auto rojo o usamos nombres genéricos como lo rojo, ¿a qué nos referimos? ¿Tienen algo en común las cosas que responden a un mismo nombre genérico? El problema de los universales radica en entender el fenómeno de la similitud dentro de la diversidad, cómo entender el hecho de que haya muchas cosas diferentes que son iguales en un aspecto determinado. Todas las pelotitas de ping pong que salen de una misma línea de producción tienen igual forma, color, peso y demás, pero sin embargo son diferentes unas de otras. Una manera muy natural de explicar este fenómeno es decir que todas estas pelotitas de ping pong tienen algo en común. De hecho, tienen muchas cosas en común, su forma, color, peso y demás, pero decir que tienen cosas en común implica aceptar que además de las pelotitas de ping pong también existe aquello que tienen en común, a saber, forma, color y demás. Si existe algo así como la blancura que todas las pelotitas de ping pong tienen en común, entonces la misma está presente en cada una de ellas, es decir, que puede verificarse de manera múltiple. Los filósofos escolásticos medievales contribuyeron a precisar los términos del debate sobre los universales. Las principales posiciones fueron el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. El nominalista dice, mira, hay muchas pelotitas de ping pong diferentes que uno ve por separado, pero el hecho de que todas tengan el mismo color, la misma forma, se debe a que son similares en muchos aspectos. Y el fenómeno de la similitud se remite a la manera en que estas pelotitas se ven en presencia de las demás. No hay algo externo al alma, porque la imposibilidad de que una cosa externa al alma sea universal de cualquier modo es tan grande como la imposibilidad de que el hombre, por cualquier tipo de consideración o bajo cualquier aspecto, sea un asno. Los universales son simplemente nombres. En el individuo no existe otra realidad universal diferente de la que es el propio individuo. La pregunta sobre qué existe en realidad es de suma importancia para la ciencia. La actividad científica sólo es posible si se acepta que existen leyes que rigen el comportamiento del universo. La ciencia depende de la existencia de dichas leyes y de la correspondencia entre los fenómenos que podemos observar y aquellos otros fenómenos a los que no podemos acceder por vía empírica. Con frecuencia se plantea lo siguiente, cuál es la diferencia entre la ciencia y la metafísica y debido a que la ciencia trabaja con hechos y observaciones, cuáles son las herramientas de las que puede disponer un filósofo. Creo que de cierta manera este planteo depende de una visión muy falsa sobre las cosas y para poder verlo sería útil remontarse a Isaac Newton quien revolucionó la física y nos dejó algo que puede identificarse mucho más fácilmente como ciencia moderna, en particular la física moderna. Es muy sorprendente ver que Newton se llamaba a sí mismo un filósofo natural. Según él, eso era lo que hacía, filosofía natural. Pero si le preguntáramos a Newton, él no diría que la realidad de la física puede observarse de un modo sencillo. De hecho, ello no es posible. Uno solo puede acceder a la estructura física del mundo de una manera muy indirecta y un tanto especulativa. Uno de los supuestos fundamentales de la ciencia y del sentido común en general es que siempre que se produce un cambio en el estado del mundo, algo tiene que haberlo ocasionado. Todo efecto debe tener una causa. Sin embargo, el filósofo escocés del siglo XVII, David Hume, planteó que no hay evidencia irrefutable que demuestre la existencia de dicha causalidad en el mundo. El hecho de que en todas las oportunidades que arrojé una moneda, la misma haya caído, no demuestra que la próxima vez que lo haga, la moneda no pueda subir en lugar de caer. Según Hume, el razonamiento inductivo desde la experiencia es apenas un hábito de la mente y no una ley natural. Nosotros decimos que las leyes hacen cosas, rigen el desarrollo de los hechos, explican y de alguna manera están conectadas con la causalidad. Si tuviéramos que hacer una lista de las cosas que conforman nuestro mundo, si pensáramos que Dios creó el mundo, nos haríamos la siguiente pregunta, ¿qué debe hacer Dios para crear un mundo como el nuestro? Bueno, si consideramos a Dios como el físico fundamental, como el físico newtoniano, Dios debe crear todas las partículas desde el momento cero, establecer cuáles son sus velocidades, su masa y tal vez otras propiedades, dónde están y luego debe proporcionar las leyes. Si se cuestiona la causalidad, entonces los hechos utilizados para respaldar una teoría científica no pueden conformar un argumento válido. Sin relaciones causales, la ciencia se detiene por completo. El propio Hume reconocía que aunque admitiéramos que la causalidad no existe, no podríamos dejar de creer que nuestra vida cotidiana realmente existen causas y efectos. Para justificarme debo distinguir en la imaginación entre los principios que son permanentes, irresistibles y universales, como la transición habitual de las causas a los efectos y de los efectos a las causas, y los principios que son mutables, débiles e irregulares, como los que acabo de advertir. Los primeros son el fundamento de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras acciones, de modo que con su supresión, la naturaleza humana debe perecer inmediatamente y destruirse. Volvemos con grandes documentales por ABC TV, hoy dedicado a la metafísica, dentro del ciclo, como les decía, de grandes ideas de la filosofía elaborado en coproducción con la Universidad de Princeton. La metafísica, decíamos, significa literalmente más allá de la física, más allá de la experiencia. De alguna manera podríamos decir aquello que no podemos realmente saber, aquello sobre lo que solamente podemos especular. Entonces, justamente por este motivo, cuando las ciencias, las ciencias naturales comenzaron a consolidarse al fin del siglo XIX, durante el siglo XX, la metafísica fue dejada un poco de lado como algo sin mucho sentido. ¿Para qué nos vamos a preocupar de todos estos problemas sin solución? ¿Por qué no nos enfocamos mejor en aquello que sí podemos observar, que podemos estudiar? Pero paradójicamente, cuando la ciencia se fue profundizando más, la ciencia natural se fue haciendo más sofisticada tanto en el mundo de las partículas del microcosmos como en las inmensidades del macrocosmos, se volvieron a plantear los problemas metafísicos. Se hizo evidente que aquellos misterios que seguían, continuaban sin respuesta y que eran preguntas válidas, preguntas legítimas sobre las cuales valía la pena reflexionar. Quizás se refirió a eso Pasteur cuando dijo su famosa, su célebre frase cuando hago un poco de ciencia me alejo de Dios y cuando hago mucha ciencia me vuelvo a acercar. Quizás no se refirió a Dios como un ente, sino a estos grandes misterios que a medida que avanza el conocimiento humano se van haciendo más profundos y más grandes incluso. Continuemos entonces hablando de metafísica en grandes documentales por ABC TV. La crítica que Hume hace del razonamiento inductivo influyó profundamente al filósofo prusiano del siglo XVIII Immanuel Kant. Kant advirtió que al negar la realidad empírica de la causa y el efecto se ponía en riesgo la mismísima base de la ciencia. Kant tomó la subjetividad propia del pensamiento de Hume y la incorporó a una teoría que reconocía la incognosibilidad del mundo en sí, pero confería suma importancia al hecho de que proyectáramos orden y coherencia en nuestras experiencias. Si bien no podemos deducir relaciones causales en el mundo desde nuestra experiencia, sí podemos deducir que poseemos una estructura mental para ver al mundo causalmente conectado. Todos poseemos este tipo de estructura, de manera tal que si bien no podemos percibir al mundo en sí, lo que Kant denominaba el reino de lo nouménico, nuestra experiencia del mundo fenoménico es consecuente y coherente. La percepción del mundo es posible gracias a las categorías del entendimiento que organizan la experiencia. Pero, la metafísica consiste en un conjunto de proposiciones sobre aquello que está más allá de la experiencia. Por lo tanto, como la razón no puede ir más allá de lo fenoménico y alcanzar el mundo en sí, la metafísica es de por sí imposible como ciencia, aunque sea ineludible como inquietud o como interrogante. La metafísica es un oscuro océano sin costa ni faros en el que abundan los naufragios filosóficos. Kant sostuvo que estaba mal planteada la discusión acerca de si hay relaciones causales o no en la realidad. La causalidad es simplemente una categoría del entendimiento. Es una manera que tenemos de entender la realidad. Entre las décadas de 1920 y 1930, la metafísica fue blanco de duras críticas de parte de selectos pensadores que se agruparon en Viena para discutir sobre filosofía. A este grupo se lo conoció como el Círculo de Viena y dio origen al positivismo lógico, un movimiento que sostenía que el único discurso que tenía sentido era el científico. Rechazaban todo enunciado que no pudiera verificarse empíricamente o que no estuviera basado en la lógica o la matemática. Como consecuencia de ello, los enunciados metafísicos carecían totalmente de sentido. Las proposiciones metafísicas carecen totalmente de sentido teórico. No afirman nada. No obstante, sirven para mostrar una actitud emotiva hacia la vida. A comienzos del siglo XX, los positivistas lógicos sostenían que la mayor parte del discurso metafísico simplemente carecía de sentido. empleaban un criterio para evaluar el sentido de los enunciados, a menudo conocido como criterio de verificación. La idea era que un enunciado tenía sentido cognitivamente en cuanto que puede ser verdadero o falso, sí y sólo sí puede verificarse. Y sostenían que la mayor parte del discurso metafísico no era verificable y las partes que tenían sentido del discurso metafísico eran verdaderas por definición. El positivismo lógico tuvo un profundo impacto en la filosofía del siglo XX y durante muchos años la metafísica dejó de ser considerada un campo de estudio filosófico formal. No obstante, cuando sus premisas se desarrollaron hasta alcanzar conclusiones lógicas, comenzaron a aparecer grietas en los cimientos del principio de verificación. Al aplicar el principio de verificación rigurosamente, por ejemplo, en el campo de la física, los positivistas lógicos se enfrentaron con problemas muy serios. Si decimos que todos los electrones son de esta o de aquella manera, ¿cómo podemos observar esto directamente? No podemos observarlos a todos. podemos obtener destellos de evidencia, pero no podemos observar de manera directa si esto es verdadero o falso. Tampoco podemos observar un electrón de manera directa, mucho menos a todos los electrones. Con lo cual, pareciera que una vez más, hay algo verdaderamente incorrecto. Su intención no era la de descartar la ciencia en su totalidad, sino sólo la metafísica, pero al hacerlo se encontraron bajo la presión de desechar también a la ciencia, que no era lo que ellos querían. Nunca lograron formular el principio de forma tal que pudieran hacer una correcta clasificación de las cosas. No pudieron formular el principio que les permitiera poner todo el discurso metafísico y demás discursos erróneos en un lugar y el buen discurso científico en otro. Otra rama del pensamiento metafísico basada en la investigación científica era la noción de las propiedades emergentes o emergentismo. Propuesta originalmente por George Lewis y desarrollada luego por John Stuart Mill, la teoría del emergentismo no se centraba en la existencia per se de las cosas, sino en la complejidad e irreductibilidad de sus efectos. El emergentismo trata de comprender los efectos que no pueden explicarse adecuadamente mediante sus causas. En pocas palabras, algo tiene propiedades emergentes cuando dichas propiedades son más que la suma de las propiedades de sus partes. Todos los cuerpos organizados están compuestos por partes similares a las que conforman la naturaleza inorgánica y que han existido incluso en estado inorgánico. Pero los fenómenos de la vida que resultan de la juxtaposición de dichas partes de una determinada manera no guardan semejanza alguna con ninguno de los efectos que se producirían por la acción de las sustancias constitutivas consideradas como simples agentes físicos. Según un emergentista, la realidad está organizada en niveles, con lo cual en un nivel básico es posible encontrar partículas elementales. La idea es que cuando estas partículas elementales se configuran de cierta manera, entonces surgen nuevas propiedades básicas y a medida que uno obtiene diversas estructuras complejas de objetos emergen nuevas propiedades básicas y la realidad puede verse organizada en niveles. Al combinar estas partículas de una determinada manera se obtienen propiedades totalmente nuevas. Según la visión emergentista, la realidad presenta niveles y los niveles superiores emergen de los niveles inferiores sin poder reducirse a ellos. Por ejemplo, algunos filósofos contemporáneos afirman que el fenómeno de la conciencia no puede reducirse a la descarga de las neuronas en el cerebro y que la conciencia es una característica emergente de la actividad cerebral. La desconcertante complejidad del mundo físico que cautivó a los emergentistas también llevó a los filósofos a cuestionarse de cómo es posible conciliar la visión científica del mundo con la experiencia humana. Si bien contamos con datos que indican que el universo está determinado por la relatividad de Einstein y la teoría cuántica, nuestra experiencia cotidiana es definitivamente newtoniana. El filósofo Wilfrid Sellars sostuvo que el proyecto apropiado para la metafísica era el de tratar de conciliar el mundo en el que vivimos con el mundo tal como lo describe la ciencia. El objetivo de la filosofía es entender cómo las cosas en el sentido más amplio posible se organizan en el sentido más amplio posible de la expresión. Sellars advirtió que nuestra experiencia con objetos cotidianos como por ejemplo sillas, automóviles y personas parece discrepar con la visión científica de que las cosas están compuestas totalmente por moléculas, átomos, quarks y demás. Se preguntaba cómo podíamos conciliar nuestra experiencia del tiempo con la relatividad según la cual la realidad es una intrincada trama conformada por espacio y tiempo. Sellars quería saber si la imagen del mundo que se manifiesta a través de nuestros sentidos y la imagen científica describen una misma realidad. Entonces, por ejemplo, la imagen manifiesta es la de un mundo a colores. Por lo tanto, uno de los proyectos consistirá en tratar de ver cómo localizar los colores en el mundo descrito por la ciencia. ¿Podría decirse que los colores son un tipo de propiedad domínica de las superficies? Es evidente que aquí se presenta el problema mente-cuerpo porque la imagen manifiesta comprende la idea de personas con habilidades mentales y demás con lo cual lo que queremos hacer es ver cómo ubicar dichas habilidades mentales dentro de la imagen del mundo provista por la ciencia. Por supuesto, lo más difícil de hacer en este caso es demostrar cómo los fenómenos conscientes se corresponden con el mundo descrito por la ciencia. descubrir la manera en que la conciencia se corresponde con el mundo es uno de los desafíos seminales de la metafísica. ¿Es posible dar una completa explicación acerca de nuestra conciencia por medio de la actividad cerebral? ¿O resulta más acertada la visión emergentista según la cual no es posible explicar nuestra vida consciente con toda su riqueza de pensamiento y experiencia a través de la masa encefálica contenida en el cráneo? Para un metafísico, la conciencia plantea el desafío más fascinante con respecto a si todo depende solamente de la física. Una visión que ha cautivado en gran medida a los metafísicos contemporáneos es la idea de que en realidad el mundo se remite más que nada a la física. Si uno resuelve la física, resuelve todo lo demás. Si Dios diseñó la trama física del mundo con átomos y electrones, ya lo habría hecho todo. Si uno pone las pequeñas partecitas de esta manera, es suficiente para crear una silla. Si se disponen de otra manera, se ha hecho lo suficiente para crear un sistema económico. Y si uno organiza las pequeñas partecitas de otra manera, se ha hecho lo suficiente para crear la vida. Si en efecto solo somos una colección de partículas, entonces nuestras operaciones mentales son tan susceptibles a las leyes de la naturaleza como bolas sobre una mesa de billar. En otras palabras, nuestras acciones están determinadas y nuestra tan anhelada libre voluntad pasa a ser una mera ilusión. En este aspecto, la metafísica de la mente repercute profundamente en la ética y la filosofía política. Si el comportamiento de una persona o de una sociedad está determinado externamente, ¿cómo hemos de asumir la responsabilidad de nuestros actos? No obstante, la experiencia de la conciencia parece diferenciarnos de cierta manera de otras entidades del mundo natural. Según parece, lo fundamental sobre nosotros es que somos conscientes. Como diría Thomas Nagel, ser una persona se siente de una determinada manera. Por ejemplo, si vemos esta alfombra o esta silla y preguntamos ¿qué se siente ser eso? La gente advertiría que estamos muy confundidos porque no hay nada parecido a ser una silla. Podemos decir muchas cosas sobre una silla, pero no que ser una silla se siente de una determinada manera. En cambio, sí sabemos qué se siente ser una persona. De hecho, yo sé qué se siente ser yo mismo y sospecho que debe haber algo parecido a qué se siente ser un perro o un gato. Y a medida que descendemos en la cadena de la vida, cada vez tenemos menos certeza al respecto. No estamos seguros. Pero sí estamos bastante seguros de que no hay nada parecido a qué se siente ser una piedra o una roca. Gottfried Leibniz en el siglo XVII asumió el proyecto de conciliar un mundo ordenado, regido por leyes, con la libre voluntad. Leibniz adoptó la posición mecanicista de su época, pero sostuvo que el determinismo de la física newtoniana ocultaba una realidad más profunda. Dios dotó tanto a la mente como al cuerpo de un alma perfectamente sincronizada, como si se tratase de dos relojes que dan la misma hora, pero no guardan ninguna relación estrictamente causal entre ellos. Al reclamar la existencia de una armonía preestablecida entre lo que sucede en nuestra mente y lo que sucede en el mundo exterior, Leibniz logró preservar la libertad personal en un mundo mecanizado. La búsqueda de la libre voluntad llevó a Leibniz a investigar la naturaleza de la posibilidad y la necesidad. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Es necesariamente este el único mundo posible? ¿O puede haber otros que se rigen por otras leyes donde 2 más 12, 5 o en los que la fuerza de gravedad repele en lugar de atraer? Nada se produce sin razón suficiente. Nada ocurre sin que le sea posible al que conozca suficientemente las cosas dar una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Asentado este principio la primera pregunta que tenemos derecho a formular será ¿Por qué hay algo más bien que nada? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aquello que debe ser en oposición a aquello que puede o no puede ser? Por ejemplo yo juego con mi hijo a tratar de adivinar qué tipo de cosas podría hacer y qué tipo de cosas no podría hacer un genio. Los niños entienden el juego muy bien y dicen que un genio podría ser que una cometa vuele muy alto pero ni siquiera un genio podría ser que 2 más 2 sea 5. Ni siquiera un genio podría ser algo que fuese verdadero y falso al mismo tiempo. Leibniz concluyó que este mundo es el mejor de todos los mundos posibles dicho en sus propias palabras aquel que tiene hipótesis más simples y es más rico en fenómenos. El filósofo americano contemporáneo David Lewis sostiene que el argumento de la posibilidad y la necesidad requiere de la existencia real de otros mundos una posición que se conoce bajo el nombre de realismo modal. Entonces mientras los filósofos desde Leibniz habían comparado el mundo tal cual es con el mundo que podría haber sido Leibniz sostiene que dichos mundos realmente debían existir. El mundo en el que Lee Harvey le disparó a Kennedy pero erró el mundo en el que Shakespeare decidió seguir desarrollando su carrera como actor y demás. Para Lewis todo mundo lógicamente posible debe existir realmente. entonces se creía que había una infinita cantidad de espacio-tiempos a una distancia espacio-temporal no específica de nuestro espacio-tiempo y explicó la necesidad y la posibilidad en esos términos para que algo fuera posible para que pueda haber un ser humano que mida menos de 10 centímetros de alto debe haber un mundo posible en el que exista un ser humano que mida menos de 10 centímetros. Si bien en una primera instancia la metafísica de Lewis fue recibida con cierto recelo esta abrió nuevas vías de investigación y Lewis fue reconocido por haber rescatado a la metafísica del encierro del positivismo lógico. Resulta interesante observar que la cosmología contemporánea presenta nociones muy parecidas a las desarrolladas por Lewis entre las que pueden mencionar la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica y la idea del multiverso según la cual surgen continuamente nuevos universos en los que las constantes físicas adquieren valores diferentes seleccionados al azar. ¿Es posible que dichas constantes hayan sido seleccionadas a fin de posibilitar que haya vida en nuestro universo como diría el principio antrópico? ¿Estamos aquí simplemente porque vivimos en el universo que fue dotado de la constante cosmológica adecuada? Cualquiera sea el resultado de estos debates una vez más la metafísica debe enfrentar preguntas complejas. A veces uno escucha en metafísica oh Dios la naturaleza de la metafísica es hacerse preguntas que no podemos responder y no es así. Tal vez ello suceda con algunas preguntas metafísicas pero es difícil determinar de antemano antes de ponerse a pensar seriamente cuáles son aquellas preguntas que siempre quedarán sin respuesta y cuáles son aquellas que al pensarlas con gran detenimiento uno puede de cierta manera entender de qué se tratan. Lo más incomprensible respecto del mundo es que sea comprensible. Hemos llegado así al final de nuestro programa de hoy de grandes documentales dedicados a la metafísica. Ha sido una lección dura y pura de filosofía con los profesores de la Universidad de Princeton de la Universidad de Rutgers y de otras universidades importantes de Estados Unidos. Espero que lo hayan disfrutado que les haya resultado interesante. Después de todo esto no es más que el compendio el resumen de este hábito que tenemos los seres humanos de pensar de reflexionar de plantearnos los porqué de las cosas como hacen esos pequeños de manera innata de temprana edad como lo decíamos al principio. Gracias por acompañarnos espero que sigan con nosotros semana a semana en grandes documentales que tengan un gran resto de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!